¿Listo? Leandro Esdero, bueno, hoy en la ciudad de Presidencia de Roques en Espeña, recorriendo algunas obras junto al Intendente, al Secretario de Gobierno, Karim Peche. Así es, la importancia de que Presidencia Roques en Espeña siga creciendo y es por eso que vinimos a acompañar estas obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Bueno, hablemos específicamente de las elecciones de 2019. La provincia del Chaco hoy en una situación muy difícil, se plantea un panorama distinto. ¿Cuál es su expectativa? En primer lugar, en su caso como candidato a Intendente de la Ciudad de Resistencia y a nivel provincial como Karim Peche, candidato a gobernador. Bueno, primero con muchas expectativas, porque creemos que es hora de dejar atrás la resignación y cambiar por esperanza. Yo sueño y soñamos con una provincia donde la salud nos cure, la educación nos eduque y fundamentalmente la seguridad nos cuida a los chaqueños. Y es hora de poner orden a esta provincia que necesita de todos. Y que necesita de todos, no solamente de la clase política, sino también de todos los chaqueños, para que pensemos que es posible vivir mejor. Y en ese convencimiento y en ese común denominador, estamos quienes hoy estamos acá convencidos de que el Chaco mejor es posible. Exclusivamente hoy, distintas líneas del radicalismo se hacen presentes a través de sus distintos referentes, en su caso Karim Peche, Gerardo Cipollini. ¿Esto habla a las claras de la unidad que se plantea desde el radicalismo? Sí, la casa está en orden. Y creo que en este sentido es porque priorizamos fundamentalmente el bienestar de los chaqueños y una propuesta que sea superadora. Pero nosotros no tenemos intenciones solamente de quedarnos puertas adentro del radicalismo. Creemos que este gran acuerdo que tienen que tener los chaqueños debe convocar a independientes, a otros sectores políticos, sociales, de la vida institucional de la provincia, porque es hora fundamentalmente de que los chaqueños pensemos en más, de que hay cosas que se hicieron y que están bien que se hayan hecho. Pero hay muchas cosas que no nos podemos resignar, porque aquel enfermo que sufre tiene que ser curado en los hospitales públicos y para eso debe haber presupuesto para la salud pública. La educación no puede ser que nuestra provincia tenga 100 días de paros en el año, que hayamos perdido años en este tiempo, en estos años de gobierno, que la verdad que no solucionan nada porque es la base fundamental y el pilar de crecimiento de los pueblos, la educación. Así que nosotros estamos convencidos, como común denominador, te vuelvo a repetir, el bienestar de los chaqueños. ¿Eso quiere decir que todos aquellos que quieran el bien de la provincia del Chaco, justamente el espacio está abierto para todos los que se quieran sumar? Este es el acuerdo al que convocamos. Un acuerdo que supere las barreras de los partidos políticos, que priorice a los chaqueños y en ese camino nos va a encontrar a los chaqueños en crecimiento, en desarrollo, seguramente de la mano de Garimpeche. Les dieron muchas gracias. Gracias a ustedes.